¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con ese postpartido, esa rueda de prensa de Ancelotti después del empate de hoy, en el último minuto 1-1 contra el Atlético de Madrid. Un empate que, desde mi punto de vista, hemos regalado, que Ancelotti ha estado mal con los cambios, no han funcionado, ha quitado a uno de los que era el mejor del partido, al que más estaba desequilibrando, al que más peligro estaba llevando, que no es otro que Ebrahim, que se le ha visto resignado después del partido, agradecido con la afición y resignado con las decisiones, obviamente, como no puede ser de otra manera, pero la verdad es que han sido cambios muy defensivos, que no han sumado nada, han restado. Pero a Ancelotti no ha hecho autocrítica, no le hemos visto en rueda de prensa un ápice de decirme he equivocado en los cambios, o quizá deberíamos haber hecho otro tipo de planteamiento, o quizá debería haber visto algo que no he visto. No, para él hemos jugado muy bien, ha sido un gran partido y hemos merecido ganar. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, Ancelotti, la verdad, pues nula autocrítica ante el pinchazo de hoy en el Bernabéu 1-1. Era una oportunidad de oro para muchas cosas, para muchas cosas. Lo primero, por supuesto, para dar un golpe a la liga, para ponernos a cuatro puntos del Girona, para tener una oportunidad de ponernos a siete el próximo sábado, para encarrilar la liga, para acercarnos al campeonato y, por supuesto, para vengarnos de esos derbis que hemos vivido en el Metropolitano. Yo decía que tenía muchas ganas de este derbi en el Santiago Bernabéu, con nuestra gente, con nuestra familia, con nuestra afición. Bueno, pues no les hemos podido regalar, o no nos han podido regalar una victoria, no nos han podido dejar ese buen sabor de boca, como sí ocurre con el Atlético de Madrid y como han hecho ellos con su afición. Una pena, porque el partido, como he dicho antes, en la primera parte, me ha parecido que estaba muy controlado. Muy controlado, todos muy centrados, todos sabiendo muy bien cuál es su lugar, su papel, dónde tienen que hacer las ayudas. Es que he visto mucha concentración por su parte, pero en la segunda parte, entre que se han descolocado, se han desordenado, ese gol del Atlético de Madrid que luego se anulaba, han perdido un poco el rumbo y Ancelotti con los cambios no lo ha mejorado. Ha quitado a Brahim cuando estaba siendo el mejor, y si no el mejor, de los mejores, el que estaba más enchufado, el que estaba llevando más peligro, y lo ha quitado para meter a Joselu, lo he dicho antes. Me parece bien que meta a Joselu, pero entiendo que el cambio debería haber sido por Rodrigo, porque todos estábamos viendo que no estaba aportando nada. No le han preguntado por nada de esto en la rueda de prensa, ni una sola pregunta acerca de por qué el cambio de Brahim, si le pasaba algo a Brahim, si ha notado a Brahim fatigado, si estaba cansado, si tiene algún problema, por qué consideraba que en ese momento había que hacer ese cambio, nada. Absolutamente nada de esto, he visto la rueda de prensa intentando encontrar esta pregunta, pero no ha aparecido, y al contrario, en lugar de mostrarse autocrítico, Ancelotti ha mostrado bastante conformidad con el partido que hemos visto hoy, de principio a fin, conforme con la primera parte, yo sí estoy conforme con la segunda parte, no puedo estar en ningún momento. Ha dicho Ancelotti que no es una oportunidad perdida para dar un golpe encima de la mesa, ha sido un partido muy bueno por nuestra parte, hemos controlado bien todo el partido, hemos tenido la mala suerte de encajar gol en el último minuto, nos ha faltado ahí altura, ahí íbamos a sufrir, lo hemos hecho bien, también se merecía ganar, pero hay veces que nosotros hemos ganado partidos en el último minuto, así que no tenemos derecho a decir nada, somos líderes y tenemos otra oportunidad de dar golpe encima de la mesa la semana que viene. Tranquilidad, porque el equipo está bien, en mi opinión, que no entiendo mucho de fútbol, jugamos muy bien al fútbol, y esto es lo que me da más confianza para esta liga. Irónico aquí, también tira de ironía Ancelotti a la hora de decir que no sabe mucho de fútbol, evidentemente sabe mucho más de fútbol que yo, si eso es evidente, si lo está diciendo, porque aquí todos los que nos creemos que sabemos de fútbol, meteríamos muchos cambios y sabemos mucho más que él, y él no tiene ni idea, pues puede ser, pero es lo que he dicho antes, cuando aciertan los cambios, cambios que nadie ve, y que él lo sabe leer mucho mejor los partidos, y lleva a cabo cambios que funcionan, también se dice, y se le felicita a Juan Chirte, ha estado genial con los cambios, ha acertado de pleno, pero cuando está mal también hay que decirlo, y hoy han restado los tres cambios que ha hecho, lo siento muchísimo, luego ha metido a Modric por Rodrigo, Rodrigo es verdad que no estaba muy enchufado, pero al menos es atacante, y luego ha metido a Ceballos por Bellingham, es que ha sido un disparate, o sea, los tres cambios han sido horrorosos, ha dicho que lo de las polémicas no lo va a comentar, lo de los penaltis no, lo va a comentar, quedan en el pasado, él solo mira hacia adelante, no quiere saber ni por qué, ya está, pasaron y se acabó, y en cuanto a, ya jugadores en concreto, le han preguntado por Vinicius, que no ha podido salir, a última hora se decía, se comunicaba, que no podía salir por un problema, no se especificaba muy bien, luego empezaban a decir algo de las cervicales, al final saldría a Brahim, y lo hacía espectacularmente bien, respecto a Vinicius, ha dicho Ancelotti, que lo ha intentado, pero tenía una contractura en las cervicales, que le molestaba, y en el calentamiento no estaba cómodo, las dos opciones eran, José Lu o Brahim, y teníamos un planteamiento defensivo, así que Brahim nos permitía, mantener el sistema defensivo, le ha preguntado que le pasa a Camavinga, que parece que se haya tocado de la rodilla, no le pasa absolutamente nada, ha dicho Ancelotti, que no le pasa nada, y que tal Rudiger, si se va a poder recuperar para el sábado, hombre, digo yo, bueno, ha dicho Ancelotti, no me han dicho que tenga nada en Camavinga, tenía simplemente un golpe en la rodilla, pero nada importante, Rudiger lo hemos intentado, seguía con un poco de molestia esta mañana, ojalá se pueda recuperar para el próximo sábado, le han dicho, le han comentado también esa falta de altura, que teníamos hoy en el centro de la defensa, Nacho y Carvajal, pareja de centrales hoy, frente a un Morata, que esta temporada además, lo está rematando todo, mucho más alto, y con jugadores de la Leti, llevando mucho más peligro en esos balones aéreos, ha dicho Ancelotti, que ahí tocaba sufrir, pero que el equipo lo ha solventado muy bien, porque ha tenido muchas ayudas, ha dicho, han ayudado mucho Valverde y Camavinga, en este sentido, pero la pareja de centrales ha sido muy buena, el partido se ha merecido ganarlo sin duda, respecto a esto, también le han vuelto a preguntar, precisamente por Nacho, ha fallado en el gol del Atleti, que ha sido anulado, por ese fuera de juego de Saúl, y luego ha vuelto a fallar, clamorosamente, en el gol del Atleti, de Llorenti, yo lo siento mucho, y le quiero muchísimo, Nacho, te quiero mucho, pero es que, vamos a fallo por partido, es que vamos a fallo por jornada, o a varios fallos por jornada, y esto está matándonos, en algunas situaciones, se está acabando con nosotros esto, le han preguntado a Ángel Atleti por ello, no lo ha visto así, no he hablado con él, pero la jugada del gol, ha sido que tenían más altura, y nos han ganado el duelo aéreo, ya está, es un balón aéreo, ellos son más altos que nosotros, nos ganan el duelo aéreo, el problema es que, Nacho no hace por saltar, no hace por rematar, no hace por estorbar, no hace por, por, es que no hace por nada, es que levanta la pierna, intentando cogerla con la pierna, cuando el otro ya estará matando, o sea, está protegiendo evidentemente, a los jugadores del Madrid, no cabe duda, o sea, está intentando hacer un ejercicio de protección, frente a la plantilla, pero en fin, le han preguntado, cómo valora este punto, no estamos satisfechos, porque creo que merecíamos ganar, pero hemos tenido partidos, donde hemos ganado en el último minuto, muchos partidos, con remontadas, estábamos muy felices, el equipo tiene que estar tranquilo, porque lo ha dado todo, seguiremos líderes, con dos puntos de ventaja, y tenemos una gran oportunidad, el sábado, salimos de este partido, con confianza y tranquilidad, le han preguntado por Luling, ha dicho que muy bien, Luling que está fenomenal, que lo ha hecho genial, y le han preguntado otra vez, por esto de no fichar un central, en enero, le han vuelto con esto, ya se lo preguntaron, en la rueda de presa previa, le han preguntado otra vez hoy, oye, no crees de verdad, que ha sido un error, que a lo mejor, se tenía que haber planteado de otra manera, insiste con que no, salud, cariño, venga a dormir, insiste con que no, que esta es una situación de emergencia máxima, que de hecho, Rudiger y Chomeny, que son dos potenciales centrales, o sea, un central y un potencial central, van a estar para el sábado, que esto es una situación excepcional, y que es muy raro ver dos centrales, que se quedan fuera en un mismo partido, bueno, en fin, rollos, para seguir justificando algo, que todos pensamos que está mal hecho, pero bueno, haya ellos, han entrevistado también a Brahim, Brahim, evidentemente, hoy ha tenido una conexión con el Bernabéu mágica, ha sido, bueno, pues muy buena actuación de Brahim, ha marcado gol, se ha machado ovacionado, el Bernabéu ha ovacionado a Brahim, y evidentemente, él está muy contento, pero con ese sabor agridulce, ha dicho, tengo mal sabor de boca al final, porque nos empatan en el último minuto, pero creo que hemos hecho un gran trabajo, un trabajo impecable, hemos jugado muy bien, hemos dominado todo el partido, pero el empate hace que se vea menos ese gran trabajo que hemos hecho hoy, este equipo es increíble, y esto nos dará más fuerza aún, estoy muy agradecido a toda la afición, han apretado, han estado detrás de nosotros, muy agradecido por el cariño siempre, estoy contento por haber metido el gol, pero fastidiado por el empate, y así se reflejaba en su cara, desde luego, bueno, quiero que me dejéis en los comentarios que os parece a vosotros, ¿os parece que Ancelotti ha sido irónico? en esta rueda de prensa, ¿os parece que debería haber hecho más autocrítica con los cambios? ¿os parece que tendría que haber habido alguna pregunta acerca de los cambios? no sé, cualquier cosa como siempre, dejádmela en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.